Muchos me decían, ¿de qué se autocrítica? ¿Cuáles son? ¿Por qué no pide perdón? Entonces era una pregunta que además no se la hacen a ningún otro político. Solo se la han hecho a Susana Villarán, que yo sepa, en estos casi cuatro años. Entonces, con todo respeto, quiero saber de qué me tengo que autocriticar. Yo sí he dicho que cometió muchos errores. Y hoy día en mi balance, te digo que el error más grande que he cometido es justamente a propósito de esta campaña que estoy haciendo y donde estoy en cada obra que he hecho, es no haber estado más tiempo con la población y ese contacto directo. Muchos encuentros vecinales, muchas festiferias en los lugares, en todos estados, pero no de la manera en que yo creo que hay que estar. Y esa reconexión con los sectores más humildes que necesitaban a su autoridad cerca en lo cotidiano, no en un encuentro vecinal, no en una festiferia, un fin de semana, sino todos los días es mi autocrítica mayor. Siempre fue así. Hay que ser humildes. Hay que trabajar mucho. Quien está bajando es la soberbia en las encuestas. Quien está bajando es la corrupción en las encuestas. Quien está bajando es las personas que se exaltan. Pero esa es la persona que está bajando. Porque nos han ninguneado a todos los demás. Somos 13 candidatos. Yo por eso he dicho que no los saquen. Yo quiero ganarle en la cancha. Ahora que está hablando el señor Castañeda. Ahora que está bien, de salud, y que está mostrando esta energía y esta fuerza para enfrentarse al Jurado Nacional de Elecciones y a todos, ahora es el momento de debatir sus obras, mis obras, su capacidad de reformar la ciudad y nuestra capacidad de reformar la ciudad. ¿Qué plan tiene? Porque yo encontré a Lima sin plan. Ocho años de Lima sin plan, sin futuro, sin plan urbano, sin plan concertado regional, sin ideas sobre el plan ambiental que ya existe, sin un plan para enfrentar la posibilidad de un desastre, de un terremoto en una ciudad sísmica, que tiene un silencio sísmico de mucho tiempo. Entonces sí creo que hay que ganarle en la cancha, hay que ganarle en el debate, hay que ganarle a él y a todos los demás democráticamente, confiando en la ley y en las instituciones electorales.